hola chicos y chicas espero se vuelven súper bien y hoy vengo a traerles un video de Narin Aysen Zone Store, vengo principalmente primero que nada a mostrarles esta cajita de este tin que está súper bonito en color morado y la verdad aquí no se aprecia bien pero es un color moradito pastel, déjenme decirles que estas galletas son de mis preferidas, no son tan dulces pero son como cremositas y estas galletitas, la cajita es pequeña, por lo regular en el invierno sacan los tindes y grandes y color azul marino pero de vez en cuando sacan en colores muy bonitos y me gusta a veces traerlas aunque después a lo mejor me voy a deshacer de estos, tengo entendido que antes algunas personas utilizaban esto para hilos, ahora lo pueden utilizar para lo que sea hilos o lo que sea, más que nada se deben reutilizarlo para cuidar el ambiente, más que nada pero pues si no les gusta pues se puede tirar. La siguiente cosa que les quiero mostrar es esta paleta de la marca Profusion y déjenme decirles que esta paleta este cuesta solamente 1.99 y en otras tiendas tienen esta marca por mucho más caro y esta paleta está bastante grande, yo compré una como pues así la verdad bastante más grande en 10 dólares y luego otra en 7, pero esta es más pequeña pero la verdad o sea está bonito el diseño, no es feo y aparte pues lo que importa es que los colores iban bien, la verdad de las paletitas que compré más caras si salieron buenas, no las puedo abrir, salieron bastante bien y aparte de eso esta debería tener una brochita pero al final no la tiene porque así estaba, cuando yo fui la primera vez había tres colores diferentes, era una no recuerdo la verdad bien que eran pero eran tres estilos pero yo compré esta porque al final yo no las iba a comprar pero cuando volví todavía quedaba esta y dije bueno la voy a tratar al final al cabo he comprado de esta misma marca pues más caras más grandes, voy a tratar esta pequeña que al final yo creo que si es la misma la mismos ingredientes va a salir la verdad de estar bastante bien y pues es esta si la ven pues se le puede decir que la recomiendo porque esta marca la he tratado más esta no, esta paletita no la siguiente cosa es estas brochitas que la verdad están súper padres y me gustaron mucho, la verdad no sé dónde más vendan estas este probablemente Kemal o CVS pero están la verdad muy bien, hoy sobre las paletas de Profusion, esas las compré en Tarek y estas fue en la 99 pero las más grandes en Tarek este, como les digo esta puede ser de CVS o de Kemal, pero la verdad estaba muy bien por un dólar súper súper bien la siguiente cosa que quiero mostrar es estos M&M's que compré pero son de Peanut Butter y cuando yo los vi yo pensé que eran regulares pero pues no, son de Peanut Butter y pues espero que sepan bien a mi casi el Peanut Butter es el crema que igual que no me gusta pero pues los voy a tratar también compré estos que se me antojaron, la verdad parece que fueran brillos labiales, digo dulces pero son brillos labiales y la verdad se me antojan porque pues si he probado el que son de verdad se dan muy bien pero estos también están muy bonitos otra cosa, este carrito que dice Happy New Year 2018 Hot Wheels super padre porque pues es como del 50 aniversario, hay como varios estilos del 50 aniversario pero este es uno de ellos, en muchos años este va a ser de colección creo y ya por último estos dos sets de Lipo está primero este que dice pues Mermaid Splash y costó 1.99 por 5 piezas, la verdad que es como que salió a 40 centavos cada uno está bien pero pues la verdad se me hace un poquito carito porque a veces los pueden encontrar a un dólar o menos en otro lugar pero la verdad están bonitos y también está Unicorn Kisses que también está muy padre de sabores diferentes o colores diferentes así se ve de la parte de atrás y pues eso fue mi compra, fueron 3, 4, 5, 6, 7, 8 cositas espero les haya gustado mi pequeño video, cuídense mucho, denme un like, un like, suscríbanse y como siempre les digo ya saben hasta la próxima bye